Shanghai registra sus primeras tres muertes por la COVID-19 desde que comenzó el confinamiento el pasado 28 de marzo. Esta es la peor oleada de contagios a la que la ciudad china intenta hacer frente desde el comienzo de la pandemia. Los fallecidos tienen entre 89 y 91 años, un dato importante si se tiene en cuenta la baja tasa de vacunación entre los mayores en el país asiático. En Shanghai, solo el 38% de los residentes mayores de 60 años han recibido la bota completa. La ciudad ha entrado en su cuarta semana de confinamiento con más de 320.000 contagios, la mayoría de ellos asintomáticos. Pese a que el cansancio entre los residentes se empieza a notar, las autoridades se mantienen inflexibles en su estrategia para detener los contagios. Está previsto que se lleve a cabo una nueva ronda de test masivos para los residentes confinados.